Hola, muy buenos días a todos. En el webinar de hoy vamos a ver cómo crear perfiles únicos de clientes, pues combinando toda la información de una organización con Customer Insights, que es una de las soluciones más novedosas y disruptivas de todo el ecosistema de aplicaciones de Dynamics 365. Mi nombre es Abel Valdivielso, soy Solution Specialist en toda el área de Customer Centrics dentro del entorno de Dynamics 365 y, bueno, vamos a ver la agenda del webinar. Voy a hacer una breve introducción a la importancia del conocimiento del cliente, la construcción de perfiles de clientes con la plataforma de Customer Insights y, a continuación, pues entraremos en la propia solución donde le pondremos ya ojos a esta solución novedosa por parte de Microsoft. Y, finalmente, pues concluiremos la sesión con una recopilación de las preguntas que podéis hacernos llegar a través del chat que tendréis en vuestro ordenador. Y, bueno, pues vamos directamente a meternos en harina. La importancia del conocimiento del cliente. Aquí, bueno, pues trasladaros que estamos en un proceso continuo de cambio y, entre ellos, pues, básicamente venimos de un modelo, pues, tradicional, fundamentalmente basado, pues, en el modelo SAIDA, donde buscábamos la atención, gestionar el interés del cliente, su deseo y, como veo, al final los clientes, pues, accionaban estos deseos, pues, en compras o en servicios dentro de una organización. Pero este journey que teníamos a nivel de gestión para todas las organizaciones, pues, era muy simple, era lineal, pero en el ecosistema actual de aplicaciones, pues, es un poco más complicada hacer toda esta gestión. Es decir, nos encontramos en un entorno que donde casi todas las organizaciones, tanto retail, bancas, servicios, bueno, pues, tenemos multitud de interacciones por distintos canales con todos nuestros clientes, bien sean, pues, e-commerce, compras en tiendas físicas, prestaciones de servicios que solemos hacer en distintos puntos de venta o atención al cliente y, al final, tan como resultado que la información de un cliente se encuentra repartida, pues, en multitud de aplicaciones que no están conectadas íntegramente o están conectadas desde un punto de vista del proceso de gestión económica, pero no desde un punto de vista de unificación y conocimiento para explotar la información de los clientes, lo que llamamos insights. Es decir, la información del cliente, pues, la podemos tener localizada en el CRM, en TPVs, en distintos canales sociales, en otras aplicaciones corporativas, comercio electrónico o call center. Nosotros decimos que muchas empresas de todas estas aplicaciones, pues, van chupando datos, sobre todo con una visión fundamentalmente de analítica de negocio, de saber un poco, pues, cuánto se vende, cuánto nos gastamos. Chupamos información de todas las aplicaciones, pero, al final, lo que nos estamos encontrando es que muy pocas empresas consiguen analizar la información de todas las aplicaciones de una organización con una visión de conocer al cliente y basar una estrategia comercial centrada en el mismo. De hecho, solamente, prácticamente, el 1% de las empresas nos encontramos que consigue tener realmente, hacer accionable toda la información que pueda venir de un cliente en un momento determinado. Nosotros, con Customer Insights, lo que tratamos de hacer es construir esa vista 360 grados del cliente, donde tengamos datos tanto de demográfico, datos de comportamiento e información transaccional de cualquier aplicación dentro de una organización y conectar toda esta información. Es decir, si conseguimos tener una vista completa, real, de todos los clientes, pues, bueno, según las fuentes de Microsoft estamos hablando de que podemos estar hablando de un 5 o 10% en incrementos de ingresos, 15-25% de reducción de costes. Esto, lógicamente, pues, se aplican, hay que entender estos números también dentro del contexto de cada empresa y organización.